Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro vídeo de Gear para Dummies. Este vídeo va a ser un poco corto, por aquello de compensar por el rollazo de hora y pico del vídeo anterior. Y este vídeo voy a hablar de una cosa que no se habla demasiado tampoco, porque solamente algunos campos, campos grandes evidentemente, recomiendan, o sea, no recomiendan, sino en esos momentos es necesario el uso, que son elementos de observación, básicamente. Elementos de aumentos de visión son elementos de observación. ¿Dónde tenemos que usar los elementos de observación? Los elementos de observación tenemos que utilizarlo en campos que tengan grandes extensiones o zonas elevadas desde donde podamos observar lo que está pasando a nuestro alrededor. Esto es particularmente importante para típicos generales de bando, para TLs, para comandantes de Task Force, etcétera, etcétera. Sobre todo para tener una idea general de dónde está todo el mundo, básicamente. Entonces, pues para eso es una gran utilidad, sobre todo cuando las radios, como ya he dicho en otros vídeos, se convierten en una cacofonía insoportable, todo el mundo se mete en los canales que no debe, la gente no tiene encendida la radio, la gente no tiene que han puesto el canal, etcétera, etcétera, pues entonces a la hora por lo menos de ponerte en contacto con aquellos TLs o con gente que esté en el terreno, con algunos grupos, incluso para organizadores, que estén metidos en el terreno con algunos grupos, que tú veas que no están haciendo por donde deben, no están yendo por donde deben, o directamente mandas a alguien que tenga una posición elevada que domine el tema, y o sea que domine todo lo que es en la partida, y entonces pues pueda comunicar las posiciones de los equipos adversarios a su propio equipo, pues efectivamente existen una serie de opciones, que como todo la hay de todos los precios, que nos permiten pues observar con detenimiento el campo para saber cuál va a ser nuestro próximo movimiento, o cuáles son los movimientos del otro equipo, de lo que es el equipo adversario, vale, el segundo utilidad que tiene hacer esto, es diferenciar cabras de ovejas, como vulgarmente se dice, porque muchas veces, ya sea por la asignación de bandos, es decir, el problema que tiene el multicam, por ejemplo, que unos lo meten en boscoso y otros lo meten en árido, cuando el problema que tiene el multicam es que en el momento que lo pones en un sitio algo terroso, automáticamente diferenciarlo de un árido a 50 o 60 metros, a pleno sol, empieza a ser complicado, empieza a ser ya a ser complicado, de ahí esa es la gracia del camuflaje, entonces, es la gracia del patrón, entonces, ahí pues es mucho más útil el tener un elemento de visión más allá de lo que, más allá de lo que alcanza nuestra vista normalmente, o para muchos que ya peinamos cámaras, somos cortos de vista y demás, y en el momento de tú, de saber dónde está el movimiento, pues necesites un poco de visión más allá de la que tienes. Otro, un tercer motivo para tener un elemento de visión más allá de lo normal, en una partida es algo que nos pasa a mucha gente, es la típica partida en la que tú estás, es la típica partida en campo grande, en la que tú estás en una posición, uno dice, bueno, pues vale, voy a tener que andar en torno a 500, 600 metros hasta el respawn, por ejemplo, voy a tener que andar por terreno muy desigual, con muchísimo accidente, donde, o con muchísima vegetación, donde pierdo la pista del equipo mío donde está, y ahora cojo, llego, hago el respawn, vuelvo a donde estaban y ya no encuentro a nadie, y no tengo radio, los demás no tienen radio, etcétera, 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 y entonces estoy solo en tierra de nadie, no sé qué está pasando, no sé nada de nada, entonces sería el momento de buscar un terreno elevado, vale, una estructura elevada, dependiendo, y echar mano de nuestro, de nuestro elemento de visión más allá del rango normal, para poder ubicarnos un poco, esto podría ser incluso un elemento de esta cierta supervivencia, si se juega ya en un campo particularmente grande, en condiciones meteorológicas incluso adversas, vale, para gente muy extrema, que tú digas, es que me he perdió, es que me he perdido, tengo frío, tengo hambre, tengo sed, me acabo de torcer el tobillo, me he perdido, y soy tan idiota de que no llevo el móvil y no he puesto los canales de radio, en fin, los problemas del típico, los típicos problemas del airsoftware, entonces en ese momento, pues subirnos a un sitio elevado, como bien podamos, y coger un elemento que podamos utilizar para ver, pues nos puede resultar de mucha, mucha utilidad, entonces, en vista de lo que he podido probar, y de lo que tengo a mano, pues voy a hacer, voy a sugerir unas cuantas opciones, que se pueden llevar encima, pues dependiendo también del equipo de cada uno, bien, la primera opción y la más ocurrida, es echar mano de una mira, echar mano de una mira de aumentos, en este caso yo tengo esta mira de aumentos, que la hice, la cogí de un fusil, que luego fue de MR, después el fusil de MR lo convertí en un asalto, y al final, el fusil acabó desmontado y convertido en otra cosa, muy típico, y esto me falla porque es una mira tan, tan, tan rudimentaria y tan chinorra, que realmente da vergüenza, es la, como hablé el otro día, es la típica cosa que da vergüenza venderla, no me quiero deshacer de ella, pero aquí está, por aquí en medio, pero, ¿para qué sirve? Pues básicamente esta mira que tiene, creo que son, creo que es 4x20, 4x32, que sería más o menos el alcance de las típicas copias del Elcan Specter, ¿vale? Esto, tanto si se tiene montado en un raíl, como si no, pues nos puede servir de catalejo improvisado, para decir, oye, ¿por dónde andan los míos? Pues cojo tranquilamente mi mira, y anda, por allí, ¿vale? Entonces, por ahí, por ahí sería, por ahí iría la cosa de la posibilidad de poder, de poder irlo viendo, básicamente es al revés, exactamente, por donde lo estaba mirando. Entonces, coger el camino, mirar así, y decir, bueno, aquellos son los míos, o aquellos son los otros, esos son los otros, vienen hacia aquí, yo me largo, porque son 8 y yo solo soy uno. Entonces, pues esto, por ejemplo, que se puede llevar prácticamente en cualquier bolsillo, pues sería, o bien en la réplica, claro, si sois DMR, eso, si sois tal, poder llevarlo en la réplica y poder utilizarlo, que sería también, pues esto es lo más sencillo, lo más socorrido, lo más fácil, ¿de acuerdo? Porque de estas miras chinas, como digo yo, estas miras son chinas elementales, valen nada y menos en Aliexpress, y ya, o las podéis canibalizar de réplicas que ya no utilicéis, como es este el caso. Entonces, por ejemplo, esto sería una cosa para mirar un poquito de lejos, y sabiendo un poquito medir lo que es la distancia, 4 por 32, puedes estimar, estimar la distancia a la que está la persona, para ver si además le puedes, le puedes disparar, te puede llegar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esta sería la primera opción, la más sencilla, porque esto es algo que prácticamente todo el mundo tiene alguna, ¿de acuerdo? O es muy fácil de conseguir en mercados de segunda mano, de gente que se deshace de ellas porque son las más rudimentarias, o las que les vienen con los primeros DMR que se compran y se deshacen de ellas por poco útiles. Pero para ver un poquito de lejos nos pueden servir. Así que sería esta la primera opción. La segunda opción que propongo es una opción que se puede conseguir prácticamente en cualquier tienda de caza, pesca, airsoft, supervivencia, o es muy común de encontrarla. Yo en este caso la compré en un surplus en Nueva York. Esto estaba de oferta, valía prácticamente nada. No me acuerdo, pero prácticamente nada. Esto es básicamente también una cosa muy socorrida, que se puede llevar en cualquier pouch. Y que son los típicos binoculares, este es de 10x25, que tampoco están nada mal. Tiene un buen campo de visión. Lo bueno, lo que hay que hacer con este tipo de cosas, yo este no me lo he llevado al campo, unos killflash o directamente poner un poquito de malla, o sea directamente un poquito de, como la típica tela de camuflaje de los pañuelos de camuflaje, ponerle algo por aquí para que no, para que no refleje el sol, que lo hacen, vale, por mucho que tengan el colorido. Y esto lo puedes llevar en cualquier lado, esto es un 10x25, de acuerdo, es más potente de hecho que esta mira. Y esto pues nos permite en un vistacito rápido y llevarlo en cualquier sitio, pues decir, bueno, aquellos son los míos, aquellos no, en fin. Y tener un poquito más de visión de terreno, vale, como ya digo, estos son unos 10x25, esto ya digo, los he visto por aquí. Quizá aquí son un poco más caros, pero no son caros, son 10, 20 euros en cualquier tienda. A mí me costaron creo que 5 dólares, pero bueno, es lo que tiene. A mí me costó mucho más el viaje allí. Entonces, estas son las típicas cosas que uno puede llevar en cualquier pouch, es decir, voy a jugar en un terreno grande y además en un terreno grande en el que ya sé que me he quedado solo más de una vez o en un terreno grande en el que quiero ir de scout, quiero ir de una patrulla y quiero saber dónde está la gente y radiárselo a mi TL, etc. Una cosa de estas directamente que vienen normalmente, pues suelen venir en estos estuches y además gracias a esto se pueden llevar directamente en un cinturón o en la primera línea sin problema. A esto se le puede poner también un clip malis por aquí y enganchártelo directamente como una pieza más de la primera línea del cinturón. No ocupan apenas espacio y son bastantes socorridos en terrenos grandes a la hora de observar y a la hora de decir vamos a ver dónde está todo el mundo. También como elemento de seguir la partida, decir bueno, pues dónde estaban los míos, dónde han ido. Pues esa sería una buena manera teniendo en cuenta eso de la... Una cosa que pasa con bastante frecuencia es que las comunicaciones en Airsoft, teóricamente todo el mundo sabe tener una radio, casi nadie la utiliza y los que la utilizan el 80% no la utiliza correctamente. Siento que nadie se sienta por eludido, pero es simplemente el que no se lo crea, que se ponga a escuchar un canal de radio durante una partida de 5 horas en un terreno de 100 hectáreas y verá lo que pasa. Bien, entonces esto sería básicamente una alternativa barata, porque claro, si nos ponemos nos podemos coger unos trismáticos de 50 por 200 tranquilamente de observación de artillería que nos van a costar 200 euros los trismáticos y no nos hacen falta absolutamente para nada en el Airsoft de las distancias que manejamos. Pero aquí cada uno se gasta lo que uno quiera. También es verdad que los hay de estos que llevan incluidos, más caros que este evidentemente, que llevan incluidos lo que sería un pequeño marcador de distancias. Pequeño marcador de distancias está muy bien para cuando no queremos molestarnos en estimar la distancia, sabemos un poquito los 50 metros que da nuestra réplica, es decir, anda, hasta ese árbol 50, pues ya cojo ese árbol de referencia para yo decir hasta ahí tengo fuego efectivo, más allá de ahí no. También podrían servir incluso montarle ese láser con busca distancia, se puede montar directamente en uno de estos, que los láseres esos no, es que no valen nada, o sea, te dan la distancia, valen muy poco y directamente es que lo enganchas hasta con cinta, lo puedes enganchar desde con cinta, apañarle un, apañarle también un enganche directamente, entonces pues son básicamente personalizables y no valen apenas nada. Esto es muy útil por eso, tiene las ventajas de que es pequeño, útil y además incluso con un poquito de inventiva, pues lo podemos personalizar, mejorar un poquito, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, el detalle que os comento de, el detalle que os comento de meterle pues el típico killflash o hacernos un killflash con malla, una malla de camuflaje, hacernos un poquito de killflash y ponerlo, sujetarlo ahí, sujetarlo con cinta y ya tenemos directamente que no les dé, que no les dé el sol, que no brillen, etcétera. Incluso también se puede incluso mimetizar si alguien lo considera necesario, mimetizarlo y sobre todo si alguien de verdad que alguno he visto, algún sniper juega con spotter, es decir, juega con uno al lado que básicamente aparte de protegerle en las distancias cortas, lo que puede hacer por ejemplo, ya que siempre que estás apuntando con la mira tienes un poquito de visión de túnel, es decir, lo que viene por fuera de, por fuera y básicamente que el francotirador se haga una idea de si es una buena idea disparar o no, dependiendo de la, de las consecuencias que vaya a tener al hacer esa baja, porque claro, la distancia que te puede faltar con un asalto a un francotirador la cubres en tres segundos con una carrera. Entonces pues a lo mejor puede ser que no te compense y entonces pues esto te ayuda un poquito a evaluar un poquito más la situación, a ver si en ese momento tanto a la partida como a ti te conviene hacer fuego o no con tu sniper, ¿vale? Y esto pues ya digo, sería una solución muy sencilla, muy fácil, la podéis encontrar en cualquier lado, ya pondré enlaces de todos modos de este tipo de cositas, ya digo, resultan baratas y al igual que un botequín, que un IFAC, es algo que no cuesta nada tener en la equipa, no cuesta prácticamente tener en la equipa, evidentemente esto en un CQB no te va a servir absolutamente para nada, hablo de campos grandes y nos puede servir pues básicamente para saber qué está pasando en una partida. Bien, la tercera opción que también tengo por aquí, que está aquí, pero no la encontraba, esto ya lo recomiendo ya para una cosa más permanente, una típica Milsin de yo monto un puesto de observación aquí en lo alto, monto un puesto, cojo mi traje Gili, me pongo con mi compañero, me pongo mi binomio, con el traje Gili me voy a poner a observar la partida desde aquí y yo voy a jugar con la radio directamente, voy a jugar con la radio, esto lo he hecho yo un par de veces y la verdad es que me he divertido tanto como pegando bolazos. Ya sería usar este tipo de cacharros de observación, esto es un cacharro de 10 aumentos, más o menos, se publicitaba como nocturno, se publicitaba como un montón de chorradas que no es, pero la verdad es que tiene bastante alcance, esto tranquilamente te permite ver, Luis Broba, si tienes elevación y línea de visión te permite ver tranquilamente hasta unos 500-600 metros, puedes diferenciar uniformes, puedes diferenciar equipos, puedes diferenciar tal, esto ya sería bastante potente, esto se puede encontrar en Aliexpress, esto lo encontré yo en una típica cosa, en una oferta de estas de Instagram, pero que lo encontré, lo esperé a que ya no sabían cómo venderlo y entonces lo compré por, no sé, no me acuerdo cuánto, pero bastante poco porque esto yo lo quería utilizar con un trípode, de hecho lo he utilizado con un trípode como este antes de partirse que se le pone tranquilamente en la piececita que tiene aquí y lo tienes con tus patas y puedes hacer un montaje con el móvil, o sea montarlo en el móvil y utilizarlo efectivamente como objetivo, como objetivo para un móvil también era una de las cosas que lo queréis usar si además queréis grabar una partida, si a lo mejor estáis en plan prensa y oye mira quiero grabar una partida, pero si lo grabo con la cámara del casco no se va a ver un chope, digo bueno pues nada, pues cojo uno de estos que también lo utilizo, le pongo mi trípode, le pongo la camarita que tenga yo montada detrás y directamente lo gradúo a la distancia que está y ya directamente pues tengo mi visión tranquilamente, yo he utilizado este para hacer fotos, algunas me han salido hasta decentes, he utilizado este para hacer fotos desde lo alto del One World de Nueva York y mira algunas fotos quedaron, quedaron bastante bien, porque el cacharro este la verdad es que ve bastante lejos, entonces pues esto ya sería más estático, es decir, esto hombre evidentemente no pesa, lo puedes coger, lo puedes sacar y lo puedes usar así, perdón estoy marcándome en Aznar, lo puedes usar así en plan Almirante Nelson, vale, en plan, en plan Catalejo y demás o directamente lo montas en su, lo montas en su pequeño trípode flexible, lo dejas al lado tuya y te montas tu puestecito de observación con tu guile, viendo lo que pasa en toda la partida, en toda la milsin, incluso si esa es tu labor, te puedes dedicar a montar, a decir, a cantar quien se está comiendo bolas, porque con esto si lo gradúas lo suficiente y esto estás viendo a una persona a 20-25 metros, graduado para más distancia, que normalmente viene para unos 100 ya de sobra, verdad personal, estás viendo si se ha afeitado esa mañana, entonces pues directamente estás viendo si le dan las bolas o no, entonces para cantar también a un tramposo, a un inmortal, pues esto también nos puede servir, de acuerdo, pero esto ya digo que esto sería para una cosa más estática, es decir, yo cojo aquí, planto mi cacharro, planto mi bípode, lo dejo a mi lado y ahí tengo mi dispositivo de observación, ya digo que esto, estamos hablando de cosas que no llegan en ningún caso a los 30 euros, ¿vale? O sea, ninguna de las cosas que estamos mencionando llega en ningún caso a los 30 euros, esto también se puede, es más grande, pero se puede meter también con facilidad, también en el típico Pouch Utility que solemos llevar, etcétera, etcétera, lo podemos llevar con facilidad y es algo que en campos grandes, pues nos pueden servir para bastante. Entonces, ¿qué no recomiendo? No recomiendo el gastarse un verdadero dineral, dineral en un dispositivo de alta potencia, a menos de lo que lo que estemos haciendo es hacer fotos o sacar vídeo. No lo recomiendo porque es un gasto inútil, es un gasto inútil, las distancias efectivas, efectivas generales, en líneas generales, para el aire son 30-40 metros. 30-40, entonces, si tú tienes un problema de vegetación, tienes un problema de falta de luz o exceso de luz, tienes un problema de que los camuflajes elegidos son demasiados parecidos llevados, llegada a una distancia, entonces utiliza un elemento de visión para evitar el fuego amigo, para poder desplazarte hacia la gente de tu equipo, para poder radiar la posición del otro equipo, en fin, para hacer una serie de cosas. Y esto, que es una cosa bastante, en este sentido, no ocupa lugar y es bastante útil en determinadas situaciones, pues es algo que no había visto vídeos por ahí, de elementos de observación. Es algo que yo pienso que realmente para los que se curran un guión y demás, pueden, con un cacharro de estos y una radio, se puede ganar una partida. Entonces, es algo que, bueno, que me pareció oportuno, además me lo sugirieron por, me lo sugeristeis vosotros por el, por el grupo de Facebook. Y ahí están un poco las opciones que recomiendo, sin tampoco, sin tampoco irse por las ramas, ni tampoco pasarse de dinero, ni fliparse excesivamente. ¿Cuáles son las utilidades que podemos tener para elementos ya de observación a larga distancia en el hobby y para qué? ¿Cuáles son sus utilidades y cuáles son sus limitaciones? De nada me sirve ver a alguien que viene de un kilómetro de distancia cuando yo tengo una réplica que lo que da son 45 metros efectivos. Me puede servir, bueno, para decir, por allí vienen, pero bueno, de ahí a que lleguen pueden desviarse 50 millones de veces, etcétera, etcétera. Pero sí que te pueden servir para tú estar escondido aparte en una elevación e ir cantándole a tu equipo la posición del enemigo, por ejemplo, te puede servir bastante. Entonces, pues es un, ya digo, es algo que no ocupa espacio, no es caro, no son caros, los elementos de observación de ese tipo no son caros, no ocupan espacio y son útiles, son útiles para llevar, sobre todo en equipas de campo, equipas de campo que solemos llevar o mochilas o llevamos cherries y demás y solemos tener espacio para llevar este tipo de cosas sin que tampoco nos descuadre mucho realmente lo que queremos llevar encima o sin que tengan un peso excesivo. Muy bien, y esto realmente es ya todo lo que quería decir sobre elementos de observación, ¿de acuerdo? Porque es que no hay más, son algunos ejemplos baratos, prácticos y rápidos y la utilidad que pueden tener. Así que voy a dejar este vídeo aquí para que no resulte demasiado pesado. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y muy buenas tardes.